¿Qué pasa gente? Aquí Witte otra vez Les traigo una rotación más Esta es una de grupo Una muy famosa y muy peleada Mirumok, el famosísimo Mirumok Que son estos monitos de aquí Como ven dice 240 Se recomienda grupo de 3 jugadores Entonces más o menos aquí como para calcularle Yo casi siempre le pongo autorruta Como por estas ruinas Que me lleve un poquito más Por acá, por acá dije Por acá, ándale, ándale Que pase como por los Manshaums Entonces estando en Grana No en la ciudad de Grana Pues ya nada más es Ahora sí que Echarle caña hasta llegar a A Mirumok Entonces cuando esté allá les digo que onda Ahorita que ya vamos llegando Les explico Hay dos rotaciones en Mirumok Esta que estamos pasando Abarca una parte de la de 5 personas Se puede de hasta de 5 jugadores O de 3 jugadores Que es lo más común Pero aquí depende Que es lo que busques Por ejemplo Aquí donde los estoy llevando Aquí donde ven las carpas Y no sé qué Este famoso arbolito Es el arbolito de la lechita ¿Por qué? Porque ahí las personas Se suelen levear unos a otros Los que quieren subir de niveles rápido Se quedan en ese árbol Mientras los otros 3 matan Miren como pueden ver Ahí están en la torre Entonces lo que pasa es Que solamente 3 personas Pueden golpear una misma torre Porque si no No les da la basura Pero esta es la rotación principal Empiezan aquí Se van allá Mira Borarito Con cuidado Porque te chingo Allá al fondo salen 2 torres Y por último Sale una en esta zona Entonces como pueden ver Ahí está rota Esta es la rotación principal Y es la que usualmente Está ocupada Así que Yo les recomendaría Que buscaran en un principio La secundaria O Que esa parte Que le llamamos secundaria Es parte de la rotación de 5 Que esa no es para dinero Esa es para Cuando quieren ganar experiencia Los 5 Que necesitan subir de nivel O algo Entonces Esta sería la rotación secundaria Empieza acá en la parte de arriba Donde no molestamos A la gente de abajo Como pueden ver No me detecta ningún Ningún otro personaje En el minimapa Les digo Esta suele estar desocupada Porque la gente viene Por dinero Al de abajo Digo Aquí también se saca dinero ¿No? Pero Es mejor optimizado Allá en la parte de abajo Bueno Aquí la rotación sería Esa torre La de allá del fondo Esta de aquí Y esa de allá ¿Qué pasa con la dinámica? Lo que pasa es lo siguiente Cuando te acercas Activas la torre Que son estos charquitos rojos Les recomiendo No golpear la torre Hasta que salgan estos pequeños Porque si no Este No se activan Tardan mucho en salir Tienen que tener cuidado De no estar pisando Esos charcos Porque cuando sale El monito Así del piso Como Sonic Les pega unos chingadasos Que Que todavía duelen La verdad Entonces Por eso les digo Ahora sí Para que tengan cuidado Nada más Fíjense En el piso Cada que la torrecita Haga como una animación De Que va a escupir Hijo de su pinche madre Miren Ahí matamos al grandote El grandote es un elite Que Le suele dar más basuras Aquí los que Se suelen matar más rápido Son los boraros Que son estos pequeñitos Estos de aquí Como cabezones Están bien molestos Porque su loot No es nada en especial Pero Aguantan muchísimo daño Muchísimo Miren aquí Casi caigo en un charco Entonces me muevo rápidamente Para que no me golpee Espero si los alcancen a notar Cuando lo juego En gráficos platilinas Son más notorios Los charcos Miren estos del piso Así se ven Y pues bueno Básicamente Esta sería la dinámica Y como les digo Este Esta sería la primera Torre de la rotación Y acabamos La primera torre Entonces Vienen Esta ya es la segunda Miren Ya activamos al grandote Ni modo Luego Al terminar con esa Vienen aquí Que esta es la tercera Y para finalizar Pues ya La de acá del fondo Entonces Una vez que terminen Estas torres Regresan a la Con la que iniciaron Que esta ya estaría Con todo el respawn Correcto Al momento de volverle a iniciar ¡Ejército de mariquitas! Entonces básicamente Sería eso ¿No? Sería Mirumokwanda Una zona de AP Medianamente alto Y de grupo Forzosamente de grupo Casi casi A menos de que estén Muy muy sobrados de AP Pero esta es una AP De 245 Kutum Así que yo les recomiendo Venir en grupo Con sus amiguitos De la mano Si no ahí les dejo Un clip al ratillo Si no Si no se los dejo Pues ahora sí que me despido Y pues ¡Sobres! Yo me puse el de una hora Yo también Yo también Uy Jeje ¿Vulteaste con tus pinches lobitos? ¿Macuarros, güey? ¿Pod, güey? Pues me cayó un alientito, eh Digo, no sé A ver si no me va a andar cayendo Otro baltarrita hoy Perro cagado de mierda ¡Suscríbete!